Muchachos, primero que todo, buenas tardes. Segundo, Colombia. Perdón, tenía que hacer ese chiste. ¿Saben lo que me gusta de que haya acabado por fin la Copa América y la Euro? Que ya no tengo que estar atado a solo subir videos de esos torneos, ¿no? Ustedes saben que me gustan lo raro, lo champán. Y bueno, este tema es bien champán. Así que nos situamos en Oceanía. Pero primero, el patrocinador. Este video, por cierto, está siendo patrocinado por CamisetasFutbol.cn. Link en la descripción y en un comentario fijado para que visites y compres allí las camisetas de tus equipos y selecciones favoritas. Con mi código GUN tendrán un 10% de descuento. Hace mucho tiempo existía un abuzón en la OFC. Un equipo que era tan grande que a comparación de sus rivales estos eran microscópicos, enanos, insignificantes, pigmeos. En fin, me refiero a Australia, que nada más competía con Nueva Zelanda, la única que en medio se le acercaba a su nivel. El resto, rival que pasaba, rival que pisaba. Pero si nos fijamos en los registros difusos de la Confederación Oceánica, aparte de los kiwis, solo hubo un humilde país, una humilde selección que le hizo frente a los canguros y les vencieron no una vez, sino dos. Y una de estas casi dejó fuera a los australianos del mundial. Sí, señores. Hablamos de la selección de Fiji. La primera vez que se midieron fue el 19 de marzo de 1977, siendo un triunfo de Fiji en el amistoso. Por lo cual se iniciaba una de las paternidades más inverosímiles que existían. Aunque en los dos siguientes duelos, Australia se impuso. 1 a 4 en Suba y 10 a 0 en Melbourne, ambos en el 81. Esto parte del proceso rumbo a España 82. Ahora nos movemos unos cuantos añitos en el tiempo. Más en concreto, en el año 1988, donde los australianos estaban en un momento espléndido. Habían clasificado atrás 32 años a los olímpicos. Y en un juego por el torneo bicentenario de Australia, los zóquer rusos habían acabado por 4-1 a ni más ni menos que Argentina. Por su lado, Fiji tampoco la estaba pasando mal, ya que no perdió un partido desde su último juego el 86. En el 88, Fiji ganó la primera edición de la Copa Melanesia. Y antes de empezar la eliminatoria mundialista, tuvieron 3 partidos amistosos seguidos con Nueva Zelanda. Ganando 2 de estos y empatando el primero. 7 días luego de este último, llegaba la primera ronda de la OFC para el Mundial de Italia 90. En una llave estaba Nueva Zelanda contra Taiwán. Sí, no me pregunten cómo, pero sí, estaba Taiwán por ahí. Y bueno, no hubo problemas para los All Whites para eliminarlos. Entonces pasaron de ronda y se unieron a Israel en la ronda 2. Que sí, también Israel estaba por ahí, o sea, what the fuck, en fin. Australia por su lado se medía a los Bula Boys, es decir, a Fiji. Este juego, la ida, fue el 26 de noviembre de 1988 en Nadi, Fiji, en el Prince Charles Park. El equipo dirigido por Billy Sin es considerado como de los mejores de la historia de Fiji. Y están preparándose arduamente para derrotar a la isla gigante. Además, la federación prometió a sus jugadores una recompensa de 500 dólares fijianos a cada uno, si venían a los zóquerrus. Por su lado, los australianos no le dieron tanta importancia a este partido, ¿no? Porque, pues, además era Fiji, o sea, pues, nada más. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el capitán Charlie Jankos. Esta selección arribó tres horas antes de su estreno, por lo cual no tuvieron mucho tiempo para entrenar. Y a la hora del partido se vio una situación curiosa, porque había un campo lleno de ranas, infestado de estas, como declararon varios australianos. Y un público en un estadio que, pues, no estaban en las gradas, sino en árboles, colgados en ellos. Y todo para ver aquel encuentro del cual, pues, ustedes no van a ver. Entonces usen su imaginación, ¿vale? La primera mitad acabó sin goles, por lo cual en la segunda liberaron a la bestia. Entrando el señor Rabuama Madigi, que al minuto 66 marcó el único tanto del juego. Así que, pues, era algo inédito, algo insólito. Ese solitario gol sirvió para que se produjera un batacazo tremendo en el fútbol oceánico. Y que Fiji quedara a portas de dejar fuera a los australianos y avanzar de ronda. Los 6.000 espectadores no se lo podían creer. Además, el historial volvió a estar igualado. Dos victores para cada uno. Los pececillos, apodo que le habían puesto a los australianos, es en serio, se referían a ellos así. Debían ahora defender su ventaja en la vuelta el 3 de diciembre en Newcastle. Newcastle, Australia. Pero ahora sí, este encuentro se lo habían tomado en serio los australianos. Y estos mismos estaban aplastando 5-0 a los fijianos. Es decir, pues, ya no había nada más que hacer. Se logró la victoria en la ida, pero, pues, en la vuelta fue inevitable. Aún así, sabiendo esto, con desesperación, hubo peleas por parte de los fijianos hacia los jugadores australianos. Se recuerda mucho que el capitán Yankos de Australia terminó con la nariz rota y Fiji con un hombre menos, gracias a la expulsión de Watkins. Este episodio sobre el final hizo que denominaran este partido como la batalla de Newcastle, por el juego duro y violento que ejerció Fiji ante los australianos al verse incapaces de igualarlos a nivel de fútbol. Pese a esto, y quedar con un jugador menos, se las arreglaron para descontar con el tanto de Dalai al minuto 89. Les confieso que iba a poner este clip como si fuera el gol del juego en Nadie, es decir, en la ida. De hecho, lo hallé así originalmente en Facebook. Sin embargo, se me hacía raro que el comentarista dijera Consolation Gol. O sea, porque iba a ser un gol de consolación si estaban adelante. Luego encontré el resumen del 5-1, que lamentablemente no el partido completo a pesar de que se ha capturas del mismo. Y vi que ese gol no era del partido de ida, sino el descuento. Así que tenía sentido el comentario. Al final, Australia nada más sufrió un susto y nunca hubo otra selección de la UFC fuera de Nueva Zelanda que le pudiera vencer. O por lo menos que le pudiera eliminar. Fiji lo intentó y casi. Fue la última victoria de Fiji ante Australia. Y con Nueva Zelanda las únicas de la UFC que le pudieron vencer al menos una vez. A pesar de que Australia pasó de ronda junto a Nueva Zelanda, ni siquiera pudo llegar al repechaje intercontinental a Italia 90 porque fueron superadas por Israel. En fin, eso es todo. Coméntenme qué les pareció esta historia de Fiji. Y pues nada, que el puto balón con gafas los bendiga. Amén. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido. Sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin. Mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de Cultura Popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch. Ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más. Si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros por un pago mensual. Pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla. Y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio, como vieron al principio de este video. Así que, pues, si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despega en Cree 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!